Estaba durmiendo, no despertaba el color que en los ojos libró Queremos para estar por siempre libró Si Dios nos hizo armar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando solo estés con mi recuerdo Y te olvides, mi boca, mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Son tus ojos, mujer, los que amo tanto Ni los quisiera ver doblados de llanto Que me entristezco yo y es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que no dejo a los dos tu ausencia y la mía Y para unirnos más, un tierno niño Monero como vas de mi leche y trigo Del fruto de un amor y tanto cariño Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos No te olvides, mi bien, que mucho te quiero No te olvides, mi bien, que mucho te quiero